Uri, te vamos a dar el aperitivo líquido de salmón, también lo tienes de pollo y hígado. ¿Hoy toca cuál? Hoy toca el de salmón. Vamos a ver. Si, si me agrada. Si. ¿Está bueno? Es de la marca Compto. 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 Ya está. Ya está, que no queda más. Muy bien. Geléjense Puig. ¿Quién diablos? ¿No? ¿Lo amo?